... Pasó por diante de una gran casa, rodeada por la era de un lluvio muy alto, pero medio en medio de un lluvio muy grande. Y al lado de este gran pantalón, tiene una morea de lixo, de cosas tiradas, de talles, de muebles bellos, de carecos de cocina que no se usaban. Y al lado de este gran pantalón, pareció que aurora, que se veía algo, que se mueva su alma, que se veía. Lleva aquí lo que estaba. Y aquí lo era, tal como estaba pensando, una boneca. Una boneca bella, abandonada, rota, que en la cabeza descosida. Y al lado de este gran pantalón, tenía un brazo. Y al lado de este gran pantalón. Y al lado de este gran pantalón, 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 la cabecilla del bolón y el bolón se le dio brazos y le impugna la boca que entregó a la olora que marchó feliz con su aboneca para casa y fue corriendo para casa con ella y meteuse en la cama y dormyó toda la noche con su aboneca apoyada en su almofada para otro día de la mancha de verse ahora y de los que salió de nuevo y volvió a pasar por diante de la gran casa de blancas fiestas de cortinaxos con un gran muro que rodeaba en un medio en medio de un muro un portalón que se abrió el portador un manema que le dijo Aurora, Aurora ¿Dónde vas? Le dijo, yo voy a pasear con mi aboneca Le dijo, a ver, vamos a y Aurora ché No estoy donde su aboneca y aquella nena dijo, esa aboneca es mía Aurora no, que encontré y gritaba en el bicho Yo sí, pero porque a lo que yo porque la quería pero ahora quiero pero que te iba a abandonarse mi aboneca, porque era una boneca abandonada le dijo otra nena pero ahora quiero que lo compramos a mi papá y te lo suman de una viaje y pagó una a él con sus cartas y ahora le dije pero que es igual que a pagarse y si no querías el cojín y yo quiero lo comprobaron y esto y yo no lo comprobaron y no lo comprobaron y lo contaron las dos noñas que en las tardas coyeron las dos noñas y levantó las llantas y antes y si fue un hombre bello bello, muy bello era también un hombre sabio, un sabio, un sabio, un sabio, tan sabio que sabía todos los contos, también sabía esto, que como reales sabía todo el país. Pero su vida mandó que en los chavos se quisesse un gran vestido, un redondero, un chavos, un chico, en el medio, mandó un guardo que quisesse a la derecha. Y ahora, un lado, y a otra nena, no otro, dixo su vez, cuando un con 23, follé de la boneta. A que agarre, a que agarre, a que agarre. E dixo su vez una, e dixo dúas, e cuando dixo tres, las dúas metas, follé de la boneta. Cada una por un lado. Comenzamos. Pero Aurora, comenzamos a desastre. Pero no es un chavos, y dixo, Aurora, si quere la boneta, es que conseguíla, ida con fuerza. Pero Aurora dixo, no, que le ve, e dimos a esgafando. y abrigo más y lo que yo quiero tener y como soy en un lugar y yo soy que entera ya a los dos las cosas no son de que no no son de que no las cosas son de que no amo